Música Lo mandé a volar No le hice caso Lo ignoré O lo rechacé Son diferentes maneras de interpretar esta misma frase Ya dependiendo como la queramos usar Es el significado que le vamos a dar Esta frase se dice de diferente manera Para hombre o para mujer Aunque solo es una palabra la que se cambia Vamos a ver las dos frases La que va dirigida hacia el hombre y la que va dirigida hacia la mujer En uno de mis videos viejitos había puesto ya esta frase Pero con una falta de ortografía En la palabra volar La había puesto con B de burro Y la manera correcta de escribir esta palabra Es como ahora lo hago en este video Con B de vaca Por si llegan a ver uno de mis videos viejitos Donde encuentren esta frase Les hago saber Que la había escrito mal Y aquí pues ya la escribí de la manera correcta Gracias I blew him off I blew him off Ahora veamos la manera En pronunciación figurada Muy bien Ahora vamos Cómo va cuando va dirigida a la mujer La mandé a volar No le hice caso La ignoré La rechacé Ahora veamos la pronunciación figurada I blew her off Great Ahora vamos a empezar con el ejercicio Donde repetimos palabra por palabra Y como para cada una cambia una palabrita Entonces las vamos a hacer por separado I I blew I blew I blew him I blew him off Good Once more I I blew I blew him I blew him I blew him off I blew him off Ahora vámonos con lo que va dirigido hacia la mujer I I blew I blew her I blew him off I blew him off I blew him off Once more I I blew I blew her I blew her I blew her off Great job Entonces, ¿cómo se dice lo mandé a volar? Great I blew him off Great I blew him off Entonces, ¿cómo se dice la mandé a volar? Entonces, ¿cómo se dice la mandé a volar? That's right I blew him off I blew her off I blew her off I blew her off ¿Y esto quiere decir? Excellent job Excellent job La mandé a volar No le hice caso La ignoré O la rechacé Bye-bye See you soon See you soon ¡Gracias!